Ya en el video anterior vimos la formación super extensa del choque hipo-bulémico, ahorita nada más hacemos como un repaso, o digamos una versión corta. Entonces, choque hipo-bulémico ya en el video anterior vimos, esto va a ser por una disminución del volumen circulatorio, y esto puede ser por hemorragia principalmente, que es cuando el paciente tiene pérdida de la sangre, o puede ser por nada más pérdida de líquido, pérdida de líquido, que esto puede ser por deshidratación, ya sea por diarrea, o por sudoración excesiva, o puede ser por quemadas. Cuando tenemos una quemada tenemos pérdida de, o podemos tener pérdida de la piel, que es una barrera protectora, entre otras cosas, y entonces el paciente empieza a perder líquido porque ya no tiene esa barrera. Entonces estas son causas, ahora vamos a ver cómo van a ser los parámetros. Vamos a ver, para esto ponemos, aquí está el corazón, aquí está aurícula izquierda, aurícula derecha, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, ponemos la aorta, aquí está la aorta, aquí está la arteria pulmonar, y aquí está la pulmonar, sus ramas, finalmente vamos a tener capilares pulmonares que van a llegar a la aurícula izquierda en forma de venas pulmonares. Y aquí están las venas cabas, vena caba superior, vena caba inferior. Entonces, ¿cómo va a ser la presión venosa central? La presión venosa central es básicamente la presión de las venas que están drenando, o que están cerca de la aurícula derecha, entonces la presión de aquí, ¿cómo va a estar? Va a ser disminuida, porque el paciente está perdiendo sangre, entonces menos sangre en el cuerpo, menos sangre que va a regresar aquí, al corazón. Entonces, menos sangre que iría aquí, presión venosa central disminuida. ¿Cómo va a ser la presión en cuña? La presión en cuña es la presión de la aurícula izquierda. Ahora, una forma indirecta de medir la presión de la aurícula izquierda es viendo la presión de los capilares pulmonares. Ahora, los capilares pulmonares los vamos a medir a través de poner un catéter en la arteria pulmonar y avanzarlo lo más que se pueda. Si hay menos sangre que le esté dando al corazón, menos sangre que va a ser expulsada por el corazón derecho, y por tanto menos sangre que le va a llegar al corazón izquierdo. Entonces, menos sangre que le llega al corazón izquierdo, vamos a tener una disminución de la presión en la aurícula izquierda. Una disminución de la presión en la aurícula izquierda. Y una forma indirecta de medir la presión de la aurícula izquierda es la presión en cuña. Gasto cardíaco. El gasto cardíaco, recordemos, que es igual a la frecuencia cardíaca multiplicada por el volumen latido. Aquí el volumen latido, que es el volumen de sangre que el ventrículo izquierdo deyecta en cada latido, va a ser disminuido porque el paciente tiene menos sangre que le se ha llegado al corazón. Entonces, menos sangre que puede sacar. Y entonces el gasto cardíaco disminuye. Gasto cardíaco va a ser disminuido. Respuesta compensatoria de que disminuya el gasto cardíaco es vamos a aumentar la frecuencia. Si disminuye el gasto cardíaco porque disminuye el volumen latido, la respuesta compensatoria es aumentar la frecuencia cardíaca y así no disminuye tanto el gasto cardíaco. Si disminuye, pero no tanto como si no hubiera aumentado la frecuencia cardíaca. La residencia periférica total, esto va a ser, digamos, que tan estrechas o que tan constreñidas están las arterias. Entonces, vamos a tratar de mantener la presión normal. La presión arterial media en el arterial pressure es igual a resistencia periférica total, total periferal resistance, resistencia periférica total, multiplicada por el gasto cardíaco. Ya vemos que el gasto cardíaco disminuye. Gasto cardíaco es cardiac output. Lo voy a poner igual que aquí. Ya vemos que el gasto cardíaco disminuye. Si el gasto cardíaco disminuye, la presión arterial media disminuye. Entonces, ¿cuál es el miogenismo compensatorio? Aumentar la resistencia periférica total. La resistencia periférica total va a ser aumentada, que es la vasoconstricción de las arterias. Ahora, ¿cuál es el cuadro clínico? En su cuadro clínico, el paciente va a tener lo mismo que ya vimos en generalidades de choque, que es menos sangre que le llegue al sistema nervioso central, les vamos a tener confusión. Menos sangre que le llegue al corazón, vamos a tener dolor precordial y disnea. Menos sangre que le llegue a los riñones, aumento de relación nitrocnobreico a creatinina. Menos sangre que le llegue al hígado, tenemos un aumento de las transaminasas. Y vamos a tener formación de ácido láctico, que nos va a dar una acidosis metabólica. Ahora, aparte de esto, que es lo clásico para todos los tipos de choque, es qué va a pasar con la piel o cómo se va a presentar la piel. Entonces, aquí esta es la epidermis, esta es la dermis. Aquí vemos cómo están las capas del epidermis y aquí está la dermis. Recordemos que en la dermis, esta es la que tenemos vasos sanguíneos. Digamos, aquí están vasos sanguíneos, aquí están ramas del vaso sanguíneo, así. Entonces, aquí cuando tenemos, digamos, un vaso de calibre normal, siempre vamos a tener parte de calor que es transmitido desde el vaso, bueno, sale de los vasos capilares, hasta las capas del epidermis y de ahí se va a evaporar el agua. Entonces, el agua, bueno, el agua, el... Aquí vamos a tener calor. Este calor es transmitido, así, al epidermis y este calor finalmente se disipa. Ahora, ¿qué pasa si tenemos vasoconstricción? Aquí ya vemos que es la respuesta. La arteria tiene menor calibre, está... Más o menos así estaba en la arteria normal, pues aquí. Vamos a tener vasoconstricción, entonces, ¿qué pasa? La arteria va a estar así. Ahora la arteria va a estar así. ¿Y qué pasó? Por eso, la arteria está más lejos de la epidermis. Aquí tenemos una distancia así. Aquí tenemos una mayor distancia. De aquí, acá tenemos una distancia mayor. Aquí tenemos esta distancia desde el vaso capilar hasta el epidermis. Con la que tenemos una menor distancia. De aquí, acá. Y por qué aquí hay más distancia, porque se vasoconstricción de la arteria. Entonces, tenemos vasoconstricción de las arterias. Es más camino que tiene que atravesar aquí. El calor que se está transmitiendo a la epidermis. Y entonces va a ser más difícil. Más o menos difícil. La disipación de calor. Y la piel va a estar fría. La piel va a estar fría. ¿Por qué va a estar fría? Porque aquí la epidermis está en cierto contacto con estos vasos que están calientes. O sea, tenemos la sangre caliente. Más o menos. Pero aquí, como el vaso sanguino está constriñido y está más lejos de la epidermis. Entonces, es más distancia que tiene que atravesar aquí las moléculas de calor. Bueno, las moléculas de calor, pero el choque entre una molécula y otra genera calor y eso es transmitido. Entonces, como aquí, la epidermis está más lejos del vaso sanguino. Cuesta más trabajo calentar a la epidermis. Y entonces, la piel va a estar fría. Fría y húmeda. En el cuadro clínico, aparte de esto, es piel fría y húmeda. Porque aquí la piel está más lejos de la arteria y entonces, más distancia hay que atravesar. O las moléculas tienen que atravesar más distancia de aquí a acá. Y finalmente calentar la piel. Y el tratamiento es dar lo que perdió el paciente. Si perdió sangre, reponer sangre. Si perdió un líquido o una solución hipotónica, como puede ser el sudar, dar una solución hipotónica. O sea, reponer líquidos. Y también a veces podemos dar vasopresores, como es epinefrina. El choque hipovolemico es hemorragia o deshidratación. Pérez en venosa central disminuida. Pérez en acuñal disminuida. Gastrocario disminuido. Frecuencia aumentada. Resistencia periférica total aumentada. El cuadro clínico, aparte de lo clásico, es piel fría y húmeda. Piel fría y húmeda. Porque aquí la sangre está caliente y está en más contacto con la epidermis. Que aquí en donde igual la sangre está caliente, pero está más lejos de la epidermis. Entonces esta piel está más fría. Y tratamiento, los vasopresores y reposición de líquidos.